El gordo para hoy 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 No, por el primo del pino Igual, si no existe ¿Ah no? No existen los pinos ¿Y entonces dónde se cuelgan las bolas? ¿Qué bolas? Las de Navidad Del pino de los pinos Oye Pablo, oye, Pablo, como te callas, te doy, como te caigas, te doy Hola, ¿qué bruto? Hola, qué bruto, ¿qué bruto? ¿Pamá, tienes pito? No, yo tengo chichi ¿Qué es eso? Pues es de la familia de las vaginas, solo que hable idiomas ¿Qué idiomas? Por favor, por favor, por favor Pues viejo, francés, tailandés y el espermatozoide. Se junten. Hay que hacer el amor. ¿Te acuerdas? Eso que tú no puedes hacer todavía. ¿Hacer el amor? Eso es. Ya. ¿O más te haces el amor? Claro. Es guay. ¿Y con quién? Andamos con quien quiero. Unas veces con José Luis, otras con Luis Alberto, otras con José Luis y Luis Alberto. ¿Y con José Mari? No, con José Mari no, que es muy feo. Hala, a jugar. ¡Mamá! ¿Qué significa? ¿A darse una paja? ¡Paja! Coja, coja, coja. Lo espiden, lo espiden. Lo espiden. ¿Una paja? Es... La mujer del pijo. ¡Pablito Blázquez! ¡Soy yo! Pues para adentro. Venga, que ya no está. ¡Mamá, ya sí, vieja! No, hijo, tú eres pacifista y antiglobalización. Y terrícola. Eso es, y terrícola. A ver, repite conmigo. Pacifista, titilación y terrícola. Muy bien, ¡chócala! ¡Pene, pene, pene! Vamos a ver, Pablito, ¿qué es lo que te pasa? Porque tengo unos ganindos en el pene y no puedo hacer el amor. Vaya, por Dios. ¿Te los enseño? Vamos a echar un vistazo. Que no quiero que me salgan más por si me mandan a la guerra. ¿A la guerra? Que mi mamá dice que lo que hacen las guerras es porque tienen granitos en el culo y en el pene. Pero, Pablito, es que yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Se lo dijiste a José Mari. Pero es que aunque yo se lo dijera que no me acuerdo haberse lo dicho, no tienes por qué ir contándoselo a todo el mundo. Sí lo has dicho, sí lo has dicho. Bueno, bueno, bueno. ¡Haya paz! Que te calles ya. Vamos a ver esos granitos. Es que yo de mayor quiero hacer el amor y guardo en el Real Madrid. Pues para eso vas a tener que comer muchas espinacas. ¿Tienes espermatozoides? Uf, tengo millones. ¿Millones? Pues me podría ir en unos pocos. Bueno, pero es que mis espermatozoides andan ya con muletas. ¿Pero quieres dejar ya de distraer al doctor? No, 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 no Amén.